Cuando a Baradero llegué conocí la felicidad Cuando a Baradero llegué todo fue verdad ¿Recuerdas mi bien que encontraré tu gran amor sin maldad? Y cuando tus labios besé conocí la paz ¿Te recuerdas que yo te pedía o eres mi alma? ¿Te recuerdas que tú me decías no te quiero más? Cuando a Baradero llegué conocí la felicidad Y cuando tus labios besé mi alma tuvo paz Y cuando tus labios besé que yo te pedía o eres mía no más ¿Te recuerdas que tú me decías no te quiero más? Y cuando a Baradero llegué Y cuando a Baradero llegué ¡Gracias! 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 ¡Gracias!